¡Pum! ¡Gicarse para buenos a campeones! ¡Bienvenidos a otro video! ¡Blaaa! 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 ¡Bienvenidos a otro video! ¡Blobos, bebesillos de luz! Hoy, perros, quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante y es que hoy te voy a decir quién es el principal responsable de que la mayoría de personas cuando entran a un gimnasio tengan el cuerpo tan feo que tienen la mayoría de personas porque esa es la realidad y vamos a quitarnos vamos a quitarnos la máscara y describirlo como tal cuando tú entras a un gimnasio no sabes que te da más miedo si una fiesta de Halloween o los cuerpos de los cabrones que ves ahí y estoy consciente y me queda claro que la mayoría de nosotros vamos a los gimnasios porque queremos mejorar nuestro cuerpo a mi parecer, ¿quién es el culpable de esto? ¿a quién responsabilizo yo? y todo esto nace, wey, porque el día de hoy mientras estaba haciendo el programa de uno de mis atletas cuando ellos contratan mi servicio de asesoría personalizada que puedes hacerlo a través de info arroba cuerpos de campeones punto com o bien en la descripción de este video vas a encontrar un link que se llama información vía whatsapp ahí puedo darte toda la información vía whatsapp de mi asesoría y a esta persona me, yo le hago una pregunta donde le digo wey, dime por favor qué es lo que comes durante el día normalmente qué es lo que como y me dice el vato Gil, tengo haciendo muchas dietas durante muchos años y siempre es el mismo resultado, wey termina siendo mi cuerpo del culo porque no puedo quedarme en esa dieta y el vato me manda la dieta que algún, no sé si especialista le haya puesto que me imagino que sí fue me dice, esta es la dieta que hago y antes de ponértela en pantalla déjame decirte porque no te lo he dicho quién es el responsable de la falta de progreso a mi parecer para el 95% de personas en el mundo que no se dedican a competir ni mucha mamada de eso personas normales como tú y como yo se llaman menús los menús son la máxima cagada que existe en el universo en aras de conseguir el cuerpo de tu vida y no dudo que va a haber el puñetas que aquí va a poner Gil, te equivocas, wey a mí me puso menú mi entrenador y Schwarzenegger me la pela y empiezan cosas me vale madre tu vida no me interesa ni un pinche pito ni comino tú, amigo detractor que te encanta estar mamen, mamen en pinches comentarios chingas a tu cola chingas a tu perra cola multiplicada por 10 quiero que vean el menú que me manda este vato, wey ahí ya lo estás viendo en pantalla fíjate esta mamada desayuno una taza de clara de almendras a la mexicana qué puto asco desayunar solamente claras por qué les quitan la pinche clara la yemas y lo rico del puto huevo y luego un licuado de media taza de avena y una manzana verde con esplenda oye, ¿qué pasa si yo me quiero mamar una pinche manzana roja? no, tiene que ser verde y con esplenda pero ¿por qué? a mí me gustan las rojas verde puñetas te dicen nutriólogos y tú le dices pero oye cállate la segunda comida mamate esto segunda comida un té verde ¿qué pedo? ¿por qué un té verde? o sea creen que uno es señora que no tiene trabajo ¿qué pedo? esas señoras de 90 años o pinche viejos de 85 años divorciados que se acaba de divorciar y el viejo ¿qué onda? como que quieren entrar en onda va con los amigos lea a los amigos Leopoldo ¿qué onda pinche perro? ¿nos echamos un té o qué? y Leopoldo le dice que este puñete vamos a ver una cerveza no mames o sea un té mamate vamos a seguir leyendo un té una taza de papaya con dos cucharadas de granola eso sí me gusta eso sí me gusta a mí sí me gusta la papaya y me gusta la granola pero el tema de decirlo como que una taza oye güey y si yo tengo una pinche taza esas que venden en los Super Bowls donde están de este pelo ¿cómo diferencias? o qué pedo o sea no tienes una taza ¿quién determina cuál es el tamaño de una puta taza? ¿qué pedo si mi pinche taza es del tamaño de gigantelandia? ah bueno entonces que me voy a mamar 60 papayas o qué pedo después una gelatina light no mames una gelatina light no mames ni que me hubieran hecho bypass gástrico no mames y luego comida comida té verde o blanco ¿cómo maman con los putos té? té verde o blanco pero si yo quiero un pinche té fuchsia qué pedo ¿me tengo que coger a Bacel el de Goku o qué pedo? ¿por qué verde? ¿por qué blanco? yo puedo comer lo que quiera porque chingados pura mamada pura mamada continúo después le dice 180 gramos de pechuga de pollo con pimiento verde y cebolla un cuarto de abacate y media taza de arroz integral hoy esta mamada ¿cómo maman con sus cosas integrales? que muchas veces son mucho más calóricas que las que no lo son por ejemplo si tú ves un arroz integral contra un arroz normal blanco el arroz integral que siempre tiene mucho más calorías o igual con el pan claro son integrales porque tienen más fibra sí pero tu cantidad de fibra puedes obtenerla de diferentes fuentes no son los únicos putos alimentos el pedo que debes hacer tratar de seguir esos alimentos es que nunca tienes adherencia a los planes güey entonces está bien culero y no lo puedes seguir continúo güey después le dicen una taza de jícama con limón y tajín bajo en sodio chingas a tu cola multiplicado por cuatro tajín bajo en sodio como si el sodio fuera el culpable de que tu cuerpo estuviera bien culero no el culpable son tus putos hábitos y el culpable es el pinche menú que no debería existir ¿por qué? porque si yo decido lo que como entonces yo puedo seguir con ese pinche plan ah no pero mamate una pinche manzana roja yo quiero verde cállate puñata roja dije y roja fosforescente no quiero un pinche rojo nivel 3 no una fosforescente y trisor espérate güey no me vale madre continúo después merienda agua de jamaica no mames güey el chile o sea no seas mamón con eso de agua de jamaica ¿por qué de jamaica? para que te saque líquidos oye esa mamada güey no 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 y luego se va y sigue güey sigue el pinche de dacle aquí 180 gramos de filete de pescado blanco con espinacas 5 espárragos y 80 gramos de camote hervido te lo juro que estoy a nada de que se me pare el pinche tolete de la emoción que me da a escuchar ese alimento no hombre que rico güey se me hizo mal a la boca hoy te imaginas de llegar oye que estoy saliendo con una chava y la quieras y te gusta llegas y le dices que onda amiga ¿cómo estás? la verdad es que me gustas un chingo quisiera darte unos pinches besotes pero primero lo primero una cinita mamalona te voy a invitar a mamarnos ¿qué te parece? 180 gramos de filete de pescado blanco con espinacas y además unos pinches toques de espárragos con camote hervido y la chava dice ¿cómo este güey ya me está enseñando el camote? no hombre el camote el pinche camote no la vieja se da la vuelta y se va ¿quién quiere salir con? nadie güey nadie y no no valga el puñetas que te va a decir pero la persona que quiere estar contigo debe de aceptarte como eres y no buscate otra persona no puñetas se trata de que esas pinches comidas son más aburridas que nada güey que nada güey y al ser aburridas no las quiere seguir vámonos con toda la familia ¿qué onda? ¿qué comemos? un camotito hervido que sí uy oye pero ponle espárrabos porque si no no sabe igual o nos chingamos o nos chingamos mejor un helado o de cookies and cream no estás pendejo no sé qué delicia no mames té de hierba hierbabuena té de hierbabuena no mames o sea vuelvo y repito ¿cómo maman con sus putos tés? después le dicen 180 gramos de pechuga de pollo ensalada de lechuga jitomate pepino sin semilla y un cuarto de boca te das de cuenta que la semilla del pepino son como los hijos que uno trae al mundo cuando también te salen del pepino ¿qué de putas sucede con estas personas? claro está que el vato aguantó con esa dieta dos semanas y ya no la hizo ¿cuál es la consecuencia? su cuerpo no es el que él quiere ese es el responsable de los cuerpos feos los putos menús ¿qué te gusta más? cuando tú vas a comprar un helado esto es de yogur donde tú le puedes echar lo que quieras le puedes echar galletas güey fruta al final te lo pesan te la dejan caer con todo cuando te cobran pero no pasa nada porque lo haces a tu modo te gusta hay de todo de todos los toppings que quieras ingle de becerro lágrima de abeja lo que quieras ¿qué prefieres? ese escenario o que llegues a un lugar donde te van a vender el mismo helado pero el vato ya te da el helado ya aquí está el helado ya con todo oye compadre espérame me le echaste mermelada a mí no me gusta helado con mermelada no mames lleva mermelada cállese lo sigo con ese mamando oye pero no me cállate puto o sea si tú no eliges lo que tú quieres comer está de la chingada comer lo que alguien te imponga la clave para que tengas el cuerpo de tus sueños radica en la adherencia comer lo que a ti te gusta y no lo que alguien te imponga por eso no predico y no creo en los menús son una perra basura además de que no tienen adherencia si tú hoy en día estás aquí viendo este video y de repente te habla tu amiga Laura te dice oye pinche Roberto que pedo vamos ahorita a un motel chinga su madre espérate Laura no mames tranquila me estás escuchando aquí vamos pinche J te dice Robert vamos Roberto eso es culo hombre chinga de madre traes ganas o no traes ganas pero sí chinga de su madre y dices puta madre toca mi merienda me toca el té verde blanco que voy a hacer y te dices que pedo entonces le dices y le dices hey sabes que Laura se olvida lo del motel porque ahí no hay para calentar mi té verde entonces pues ya valió mal cualquier tipo de restricción es una invitación a pecar en todos en todos los rubros de esta vida en lo que me digas si alguien te dice no puedes eso lo primero que quieres hacer es ir a mamar eso esa es una realidad pues espero que hayan disfrutado este video déjenme sus comentarios por favor ya lo sabes que si quieres ser personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel te invito a que me envíes un correo a info arroba cuerpos de campeones punto com o bien visites mi página web triple w punto cuerpos de campeones punto com quédate ante tu correo para llevar tu cuerpo al perro y absoluto nivel de tus sueños también tienes aquí el link para la información vía whatsapp boom este 25 de octubre es el lanzamiento mundial de mi libro estar a dieta es para pendejos en versión digital podrás descargarlo desde mi sitio web estar ahí a la venta este 25 de octubre así que check it out baby boom y tú eres del montón o eres un campeón kill garza para cuerpos de campeones lightweight baby mmm